Contribuimos con el bienestar público y la lucha contra los transgresores de la ley, por lo que nuestra Policía Nacional informa la captura de José Manuel Familia, alias El Voz, de 32 años, señalado como el cabecilla de una banda de asaltantes en motocicletas que operaba en Santo Domingo Norte. El Voz, de 32 años, fue apresado en Villamella cuando despojaba de sus pertenencias a un hombre, mientras estaba acompañado de otros tres hombres, identificados como Wilfredo, Alex y El Flaco, quienes escaparon del lugar y se mantiene activa su búsqueda. El detenido y sus acompañantes habían asaltado a cinco personas a la que despojaron de sus teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros documentos personales. Al ser apresado, el detenido portaba una pistola con su cargador y varias cápsulas, cuya procedencia se investiga, por lo que es interrogado para ser puesto bajo el control del Ministerio Público en las próximas horas.